Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de las vacunas y específicamente, por supuesto, vacunas contra el COVID-19 que ahorita muchos países están dando dosis de refuerzo o están continuando con su campaña de vacunación original debido, por supuesto, a que la pandemia continúa y a que la nueva variante Omicron parece ser mucho más contagiosa, aunque hay algunos indicios de que no fuera tan, tan severa en su infección. Pero bueno, entonces continuamos con las vacunas. Muchos de los países en el mundo están básicamente teniendo varios tipos y varios esquemas de vacunación y recordaremos que de todos los esquemas de vacunación hay tres tipos principales. Tenemos las vacunas que son de ARN mensajero, que por supuesto han sido bastante famosas últimamente y son los productos biológicos de Pfizer y de Moderna y que estas vacunas de ARN mensajero funcionan inyectando directamente una de la parte genética del virus. Y por supuesto, esto lleva a la producción de proteínas y a la generación de inmunidad de las más nuevas y de las que más se están estudiando en este momento. De hecho, son de las únicas que tenemos ya con evidencia de seguridad, por ejemplo, en el embarazo y en algunas otras poblaciones especiales como niños pequeños. Y es por eso que han tenido aprobación en muchísimas indicaciones. Ya hablamos un poquito justo de estos estudios que se han hecho en el embarazo, que les dejo en la parte de arriba. Ahora, además de estas de ARN mensajero, que no son como la técnica más nueva, tenemos algunas vacunas mucho más tradicionales y son las que tienen algo que ver con un virus. Específicamente tenemos las de vector viral, que esto es, tomó otro virus diferente, que usualmente no es muy patogénico o no es patogénico para nada en seres humanos, como un adenovirus, y le inyecto básicamente ciertas partes del coronavirus. Entonces, cuando llego y le inyecto ese adenovirus, que de nuevo no genera infección en los seres humanos, pues el cuerpo va a despertar una respuesta inmune contra el adenovirus y de manera indirecta contra el coronavirus. Y entonces ya tenemos inmunidad. Este tipo de vacunas de vector serían la más famosa, probablemente la de AstraZeneca. Tenemos también la de Johnson & Johnson. La vacuna CanSino también estaría en estas vacunas de vector. Ahora, además de las vacunas de vector, tenemos las vacunas que son o virus atenuados, es decir, literal, agarran el coronavirus, lo radian un poco para que no sea prácticamente infeccioso y de ahí lo inyectan en las personas para que despierte, por supuesto, una respuesta inmune contra el coronavirus, que aquí tendríamos principalmente la vacuna Sinovac y Sinopharm. Estas son un poquito de las menos estudiadas hasta ahora y de las que nos vamos a enfocar más adelante son en las de vector. De nuevo, AstraZeneca, Johnson & Johnson y CanSino y Sputnik, por supuesto, y las de ARN mensajero, que son la Pfizer y la Moderna. Pero bueno, de virus atenuado tenemos Sinovac y Sinopharm y tenemos algunas otras e incluso ya hay países que están desarrollando sus propias vacunas, incluso en Latinoamérica. Tenemos, por ejemplo, una vacuna en Colombia que está desarrollando, una vacuna en Brasil, tenemos una vacuna en Cuba y una vacuna en México, que al final voy a hablar muy brevemente de esa vacuna. Y finalmente tenemos algunas vacunas de fragmentos del virus y estas de fragmentos virales es agarro pedacitos de coronavirus, los inyecto y espero que se despierte una respuesta inmunológica. Y ahí tendríamos la famosa vacuna Novavax. Ahora, es importante que como tenemos tantas vacunas, la manera en la que usualmente aprobamos una vacuna es, se hacen los estudios en seres humanos, se ve que sea segura, se ve que realmente prevenga la infección contra coronavirus y de ahí se presenta a las agencias regulatorias y entonces después de revisar la evidencia, aprueban o no aprueban el uso de esa vacuna particular en una población. El gran problema es que ya en el mundo real no tenemos tanta información, por ejemplo, de las combinaciones. Y pensando que muchos gobiernos están ya diciendo, ¿sabes qué? Ponte la primera vacuna que puedas y después ponte el refuerzo que yo te vaya a decir. Es muy importante entender entonces cuáles son mejor combinarlas y cuáles no son tan buenas combinar. De nuevo, ahorita la principal evidencia está sobre las vacunas de Vector y sobre las vacunas de ARN. Y de hecho, la OMS ha emitido un lineamiento interino, es decir, ¿sabes qué? Revisamos la evidencia para lo que tenemos más confianza de que se puede combinar y que tiene alta eficacia, es esto de acá. Lo demás, por supuesto, va a seguir estudiándose. Y en la parte de abajo les voy a dejar justo tanto esta proclamación, digamos, de la OMS, hasta algunos videos entrevistando a personas responsables de la vacunación y las opiniones en cuanto a combinaciones. Pero esencialmente el lineamiento es el siguiente. En términos generales, se mantiene la inmunogenicidad, es decir, la capacidad de despertar esta respuesta inmunológica en los pacientes cuando empezamos con una vacuna de Vector Viral, es decir, que utiliza un virus completo, que le inyectan un pedazo de coronavirus, y se recibe la dosis completa y después se recibe un refuerzo con una RNA. Lo mismo pasaría si yo recibo la primera dosis de mi vacunación con Vector y la segunda dosis con ARN. Entonces, estas se pueden combinar sin problema. De la misma manera, cuando yo inicio con una vacuna de RNA, puedo cambiarla por una vacuna de Vector para el refuerzo, para la segunda dosis. Pareciera que eso es seguro y eso es eficaz. Tanto no incrementa los eventos adversos y además va a generar una eficacia elevada. Ahora, de la misma manera, si nosotros iniciamos con una vacuna inactivada, podemos de ahí pasar en una segunda dosis o, por supuesto, en un refuerzo a una vacuna de RNA. Esa sería la sugerencia. Al revés, no está sugerido hasta este momento, es decir, empezar con una RNA. Lo único que se sugiere después es una de Vector. En este momento no se sugiere una vacuna inactivada. Importante mencionar, hay que seguir los lineamientos que tiene cada país y, de hecho, la vamos muy clara a decir, ¿sabes qué? De las vacunas que tú tengas, tú arma tu propia estrategia. Esperemos que funcione las que no están alineadas con esta recomendación y hay que estudiarlas. Hay que ver cómo le va a esos pacientes para que podamos recomendarlas en otros países también. Importante también recordar, lo ideal sería, por supuesto, que ya supiéramos absolutamente toda esta pandemia, pero es información que se va generando conforme va pasando el tiempo. Y aunque sabemos que una vacuna solita, es decir, una dosis homóloga en la que recibimos la primera y la segunda y la de refuerzo con exactamente la misma vacuna, es seguro y es eficaz, estas combinaciones es algo que tendremos que ir descubriendo con más evidencia y mucho más robusta a través del tiempo. Solo para volver a mencionarlo, porque es muy importante, ahorita las combinaciones recomendadas por la OMS son, una vez más, cuando empezamos con una inactivada o con una de vector, en la segunda o en el refuerzo, recibir ARN mensajero. Por otro lado, cuando iniciamos con una ARN mensajero, que la segunda o el refuerzo sea una de vector solamente. Esas serían las tres principales. Ya que tengamos más evidencia, por supuesto, será muy interesante saber cuáles son las combinaciones ideales y si, de hecho, hay combinaciones que sean mejores todavía que una dosis homóloga, que la misma vacuna en todas las instancias, que pareciera que puede ser así en algunos casos. Finalmente, en México estamos hablando de la vacuna Patria. No voy a hablar mucho de esta vacuna en este video. Ya después tendremos un video particular hablando de, a lo mejor, vacunas desarrolladas en Latinoamérica. Si es que les interesa, déjenmelo saber en los comentarios. Sin embargo, la vacuna Patria ya está entrando en su fase 2 de ensayos clínicos. Es decir, ya está empezando con su experimentación en seres humanos. Y, por supuesto, el desarrollo de tecnología para vacunas no es algo tan complejo. Si tienes algo de infraestructura científica, puedes desarrollar vacunas bastante rápido. Entonces, estoy seguro que la vacuna Patria tendrá eficacia, será una vacuna eficaz. Y en este momento, las personas que ya hayan recibido o que no hayan recibido vacunas previas, pueden participar en el ensayo clínico. Es decir, tú te registras en un sitio particular, vas, te aplican la vacuna Patria o placebo y ven si te infectas o no te infectas de coronavirus. Igual que pasa con el estudio de todas las vacunas. Entonces, si quieren participar en este ensayo clínico, les voy a dejar en la parte de abajo un enlace para que puedan contactar a Conacyt, que es, por supuesto, parte de los que están organizando este estudio. Y de esa manera, poder probar la eficacia de esta vacuna y tener una vacuna más dentro del repertorio para vacunar personas, que esto es extremadamente importante. A pesar de que ahorita ya hay alrededor de 17 vacunas que están en uso, no todas tienen un nivel tan robusto de evidencia y, por lo tanto, tener una vacuna más que tenga buena evidencia, por supuesto, es muy, muy importante. Básicamente, esta es la información que quería presentarles el día de hoy. No quisiera irme sin antes agradecer a algunas de las personas que han decidido apoyar al canal con una donación de uno o de dos dólares al mes, porque realmente nos da mucho hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos los demás. Este video en particular me gustaría dedicárselo a Bajo la Lupa, Gladys Alvarado, Pablo Antonio, Gilberto Arhueta, Mari García, Héctor L.P. Sáenz, Doctora Miliz, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Jorge Sebeltrán, Enrique Segarra y Doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Realmente es invaluable para que continuemos con el proyecto de este canal. Con esto, ahora sí, terminamos. No olviden checar en la descripción del video algunos de los enlaces a los artículos. Este otro inscripción para el ensayo de la vacuna Patria. Muchas gracias por ver hasta este punto el video. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar.